Sí, sin duda que es algo que a uno lo pone muy contento lo que le está pasando a Lío. Yo estaba en ese momento en la selección argentina, me enteré de que había un chico jugando en el Barcelona. Claudio Viva, que era en ese momento ayudante de Bielsa, me mostró un video de Rosario que le habían dado. Pero yo ya estaba por irme a una competencia con una Su-17 a Finlandia, un campeonato del mundo. Allá justamente me tocó la semifinal con España. Que la perdimos y nos hizo dos goles de Fábrega. Y después del partido, conversando con los técnicos, yo tenía una confianza de habernos enfrentado muchas veces, de haber convivido en hoteles mucho tiempo, nos quedamos conversando y le pregunté por este chico Messi. Y uno de los técnicos me dijo que si yo tenía Messi en esa Su-17, era el campeón seguro. Bueno, entonces ahí abrí mucho más los ojos. Llegué a Buenos Aires, hablé con Grondona, le dije de que había un chico en el Barcelona, y él también tenía informaciones por el presidente de la Federación de España. Y entonces me dijo que organice dos partidos, que lo organice con Paraguay un día miércoles en la cancha de Argentinos Junior, y un día sábado en Colonia con Uruguay, que tenía que firmar planilla para que quede registrado como que había jugado en la selección argentina. Hablamos con el papá de Messi, que estaba en ese momento en España, le dijimos que lo íbamos a invitar a venir a la selección. Ya era el rumor de que Leo lo habían llamado ya varias veces para jugar en la selección de España, porque hacía ya un tiempo que estaba viviendo allá y que podía quedarse. Entonces yo, eso también hay que agradecérselo a Leo, que él siempre quiso jugar para la selección argentina. Y cuando apenas lo llamamos, él vino enseguida, lo tuvimos una semana con nosotros trabajando, y después jugamos el partido el día miércoles. Entró de suplente, me acuerdo, y en el segundo tiempo, cuando llegué al vestuario, le dije que se mueva un poquitito, que iba a entrar. Y bueno, sin duda que ya al verlo la primera vez, ya nos entusiasmó mucho. Yo fuimos a jugar el sábado contra Uruguay, también salió en el banco de suplente, entró en el segundo tiempo, hizo dos goles, y cuando veníamos en el buquebus a Buenos Aires de vuelta, lo llamé al padre y a él, y le dije que lo íbamos a llevar. Eso era más o menos a mitad de año. Y le dije, a fin de año nosotros, o si no, al año próximo, en enero, teníamos el sudamericano en Colombia, que clasificaba para el Mundial de Holanda. Y yo ya estaba trabajando en la selección mayor con Pekerman. Y entonces le dije que lo íbamos a traer para el sudamericano de Colombia, y lo trajimos. Fui yo, la dirigí yo, junto a Pancho Ferrero, que después dirigió el Mundial de Holanda a él, porque yo estaba en la Copa Confederaciones con la selección mayor. Y bueno, sin duda que lo vimos ahí, ya vimos un jugador muy diferente, ya después de terminar el campeonato hablamos con el padre, de lo que creíamos que tenía que hacer, y él ya llegó a España y empezó a jugar en primera, y ya todo lo que le dijimos nosotros, ya corrió por cuenta del técnico de la primera desde el Barcelona, ¿no? Así que uno tiene la satisfacción esa de haberlo conseguido para la selección, y que hoy sea uno del mejor jugador del mundo, sin duda, ¿no? Bueno, y para esta selección argentina, y todas estas críticas buenas, malas que tiene, que no rinde como en España, dicen algunos, ¿qué mirada tiene usted? No, no, yo digo que, le digo seguramente, vos fijate que es como que se va encontrando el equipo en este momento, que él va creciendo y se va encontrando, y uno cada vez ve más cosas que las que vimos nosotros en los juveniles, que las que vimos nosotros en el día a día del trabajo, él seguramente, yo digo que debe estar pasando la misma amargura que ha pasado con la Copa América, que no le salieron las cosas y que tuvo tantas críticas, y realmente a mí me dolía, porque yo sé lo que siente él para venir a jugar a la selección argentina, que deja muchas cosas de lado para jugar en la selección argentina. Y bueno, estoy seguro de que si sigue encontrando el equipo esa vela, él acaba de rendir más, en eso no me cabe duda, así que esperemos que para el Mundial de Brasil podamos ver el Messi que vemos en el Barcelona en la selección argentina. ¿Y cómo está viendo este equipo de Argentina que está jugando estos amistosos, ya la clasificación? Es como creo que va encontrando cada vez más el equipo, esa vela de lo que pretende él, de que el equipo está jugando al fútbol que creo que nos gusta todo, que le gusta también a esa vela, así que lo veo bien, lo veo bien, Dios quiera que siga creciendo, falta algunos puntos y en algunos puestos que tiene que seguir buscando, pero sin duda que a veces los recambios no son fáciles, y yo sé que en la defensa de la selección argentina tuvo que haber un recambio, y lo está haciendo Sabela con toda tranquilidad y le está rindiendo, ¿no? Dios quiera que esos jugadores sigan creciendo. Bueno, y en esta disputa de si traemos jugadores de afuera que no se encuentran en las prácticas, si ponemos todo de Argentina, ¿cuál es la opinión suya? No, no, yo digo que sin duda nosotros en Argentina hay muy buenos jugadores, pero el jugador que está jugando en Europa creo que están siendo los mejores jugadores que están en cualquier liga, y entonces a mí me parece la importancia de traer los jugadores de afuera, solamente que hay que buscar el equipo como lo está buscando Alejandro en este momento, que Dios quiera que lo pueda encontrar. Sí, son pocas las prácticas, pero hoy en día el técnico de la selección también, porque si traemos los jugadores de acá no te lo dan muy fácil para practicar, porque uno juega la Copa, porque otro se juega el descenso, porque otro se juega el campeonato, entonces no es tampoco muy fácil para el técnico practicar, y a mí me parece muy bien de traer los jugadores que están afuera y darle posibilidad a los que el técnico crea de los que están acá. Hoy, ¿cómo terminamos el Mundial de Brasil? No, sin duda que uno tiene siempre la esperanza y de jugar la final, yo digo que si vos con tu selección jugás la final, es un logro muy grande, por supuesto que después de que juegas la final querés salir campeón, eso sin duda, y uno quisiera verlo ahí a Argentina, pero yo lo que primero quiero es llegar a jugar la final, y después, bueno, desear lo mejor para la selección. ¿Hay alguna posibilidad de su vuelta a la selección en alguna de las categorías? No, 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 no es que no haya posibilidades, porque yo lo decida, pero yo en este momento estoy abocado a un proyecto acá en Argentino Junior, gracias a Dios hemos tenido en la selección 14, yo tuve 14 años, los cuales hemos logrado no solamente los campeonatos, sino que muchos jugadores de que están en el mundo siendo los mejores jugadores de cada liga, pasaron por las selecciones juveniles, le hemos dado un prestigio a los juveniles de Argentina, y bueno, ahora, no sé, eso lo tendrá que decidir Grandona, y no lo puedo decir yo, lo tendrán que decidir los dirigentes. ¿Y usted tendría ganas? Y por ahora te digo que no lo pienso, no lo pienso porque, ya te digo, me aboqué este proyecto, no me quise ir del país, tuve la verdad que muchas ofertas para irme del país, no lo quise por la familia, porque soy una persona a la cual quiero estar mucho cerca a la familia, y no me quise ir, así que por ahora no lo pienso, y pienso en este proyecto nada más, y me aboco a esto.